Bueno a punto de arrancar la pelea, esta es la primera semifinal para conocer al primer finalista en esta primera edición, suena la campana, adelante corazones con el alma y con todo tratarán de estar en la gran final completamente de azul. Esta César Rentería que registró 58 kilos y viene a derrotar a Jesús Rosales, mientras que del otro lado se encuentra Jorge Chicharito García con 57 kilogramos, un poco kilo por de menos pero con mucha rapidez que viene a derrotar a Jesús Rosales, a Jesús Prado y se derrotó a César Rentería. Un entradón aquí en la arena Fabián del Norte, empiezan a conectar, tratando de utilizar el jab, así arranca el primer round de estudio David. Sacude rápidamente Rentería, Chicharito que va hacia atrás, el día de hoy el Chicharito con el calzoncillo, la marina vuelve a conectar. Están conectándolo. Aquí rápidamente conectando violentamente el Chicharito García, empieza a contrarrestar este primer round cuando ha finalizado, cuidado con ese golpe de espía. Vámonos, vámonos al segundo round cuando aquí comparto violentamente, arriba, abajo, izquierda, derecha, vaya combinación del Chicharito y la respuesta no se queda atrás de Rentería, mostrándose ahora tambaleante en el cuadrilátero Rentería ante la velocidad de Jorge García. Vámonos a este segundo round, vamos a ver si nos da de qué hablar, por lo pronto empezando a conectar a algunos volados de izquierda y derecha, Richie Salinas, que bueno ahora empieza a proponer y empieza a echar poco a poco hacia atrás a David Gaona. Les decíamos, la distancia que tiene con sus brazos el Richie Salinas, ha mantenido al margen a David Gaona de Azul en su batalla, viene los primeros impactos, no con mucha solidez pero por lo pronto se ve otro, el impacto de zurda de David Gaona. Sacude a Richie Salinas, se le ve cimbrado en lo que es este ring y por supuesto me parece que le van a dar conteo, hay alguna llamada de atención David.